bienvenidos en este vídeo vamos a usar una técnica mezclando washes y lo que sería polvo de color o gis y nuestra víctima va a ser esta gp18 viejita es h&m que no tiene mucho valor comercial es más bien sentimental y es una de las razones por las cuales me adentro en el ferromodelismo y este modelo no existe en la vida real no existió lo primero que me dediqué fue buscar una foto de una máquina parecida avejentada como como yo quiero hacer esto encontré esta foto para que ustedes la puedan ver y antes de empezar lo que tuve que hacer es algunos ajustes mejoras lo que hice es que esta máquina tomara corriente de los dos trucks delantero y trasero inicialmente sólo era uno también los bulbos por led y además también hice una limpieza del motor y dentro de esta limpieza pues bueno casi pierdo un resorte que pueden ver aquí en la foto pero al final todo se lo viene y la máquina corre ahora sí vamos a hacer lo primero para que que ustedes vean qué técnica usé y le repito es 90% washes y un 10% gis o algún polvo de color y algo muy importante al igual que el otro vídeo que hice aplique primero una capa de una laca y la marca que usó es textos es dulco que es un término opaco y dejó secar el modelo un día completo esto es para que tenga una mayor adherencia a nuestros washes y nuestro polvo una vez realizado esto ahora sí empezamos con los washes un paso previo a la aplicación de washes desarmé los trucks y los pinté con una pintura negra en este caso se rostolium ultra cover color opaco y al final aplique un poco de gis para darles otro terminado eso al final van a ver el cambio que dan los trucks y bueno ahora sí lo que vamos a empezar es con los wash primero como aquí están viendo yo ya tengo mis dos pinturas acrílicas la marca puede ser la que sea en este caso valen 5 10 pesos cada una lo que uso es una ración posiblemente 20 a 1 30 a 1 1 de pintura y 30 de agua y ustedes van escogiendo para esta máquina yo escogí negro y café apliquenle a su gusto agitenla bien esto es importante y hasta que obtengan un color que ustedes le están gustando en mi caso es un poco color negro después de esto es importante que busquen un mezclador para que asegurarse que no queden sedimentos de la pintura y ahora sí ya para empezar con una brocha lo que hacen es probar cómo quedó la mezcla si quedó muy oscura o queda muy delgadita se recomienda que la mezcla sea muy delgada es decir que no pinte tanto para que para dar varias capas a nuestro proyecto y así vas a aplicar hasta el color que tú quieras si aplicas una dos capas es un color muy ligero si aplicas cuatro o cinco capas va a quedar más avejentada también puedes entre capa y usar una secadora de pelo para que se quema rápido y iban pero esto no es necesario y yo en ese caso no la usé y lo que puedes hacer es aplicar hasta que tú encuentres el color deseado después de 45 aplicaciones este es el look que vamos agarrando si se fijan en la parte de abajo hay un poco de agua en no 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 se preocupen esto al final lo podemos remover con un algodón pero fíjense como se van remalcando se resaltan cada una de las puertas todos los remaches de la máquina y va cobrando otra forma este proceso continúa hasta que tú estés contento después aquí lo que me voy a dedicar es a detallar las parrillas en este caso estoy usando un polvo negro para pintar ustedes pueden usar gis o cualquier otro polvo que tengan y aquí la idea es todas las parrillas y todos los detalles vayan haciéndolo de acuerdo a su gusto y es muy importante tengan su foto de referencia a la mano y vean cómo va cambiando esto es algo que es un poco a gusto y de acuerdo a la foto que ustedes estén haciendo una vez terminado este proceso aquí tienen parte de los resultados terminé de detallar con polvo las parrillas, algunas rejas la parte superior, esas dos torrecitas que no sé cómo se llaman y de seguro alguien me va a regañar pero bueno, quedó como yo quería entonces eso es lo importante que a ti te guste al final lo que hice es compararlo con la foto original y vean el resultado aquí ya está armado con trucks y más cosas podemos apreciar que los trucks y los detalles en el tanque de gasolina le dan otra forma de ver al final yo quedé bastante satisfecho y tomé una foto junto con otros tenis de otros vagones de carga que tengo y los voy a dejar con la prueba final en la maqueta gracias 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 Gracias.